¿Qué tal mis amigos de Autopista? Primero quiero invitarlos a todos para que vengan a acompañarnos acá en el Panama Motor Show para que vean toda la línea de productos que tenemos para las necesidades de su negocio. Iniciando les quiero presentar nuestro modelo T8 que es nuestro pick up, es un modelo que carga 900 kilogramos, adicional de eso trae todas las extras, cámara de retroceso, trae luces LED, luces de día, trae una pantalla táctil con mp3 que es muy funcional para poder utilizar escuchar música, adicional también tenemos lo que ustedes pueden observar nuestros camiones de la línea comercial que vienen desde 1.2 toneladas hasta 11 toneladas de carga útil con chasis de 7.2 pies hasta chasis de 20 pies. No tengo más nada que decir que invitarlos que nos acompañen a nosotros acá en el stand de Panama Motor Show. Gracias y hasta luego mis amigos de Autopista.